Presentamos la sexta sesión de la conferencia por su causa 2016 La Iglesia prevalecerá Las amenazas a lo largo de la historia Con el Dr. Albert Moller Muchas gracias, es un gran gozo estar con ustedes en Por Su Causa Esa es la conferencia que nos trae aquí Y es en esa confianza en la que estamos Tengo el honor de estar con ustedes con tantos hermanos y hermanas en Cristo Y particularmente me da gusto que mi querido amigo el Pastor Miguel Núñez El Dr. Núñez es una inspiración tan grande para mí Estoy tan agradecido por él como amigo Y también porque yo he visto su ministerio aquí y mucho más allá de aquí Y estoy muy muy contento en nombre del Seminario Bautista Teológico del Sur Saber que él también es nuestro colega como profesor de Ministerio Cristiano Y estoy tan contento con la asociación de la que hemos estado hablando en esta noche Traer el Seminario Bautista del Sur Traer con integridad y sabiduría Y quiero que sepan el privilegio que es para María y para mí el estar aquí En la hermosa nación de Santo Domingo Y la hermosa nación de la República Dominicana Y la hermosa ciudad de Santo Domingo Y estar con ustedes en la presencia de tantos creyentes Y saben, creo que lo que yo experimento cada vez que estoy con ustedes Es una probada parcial de cómo va a ser en la cena del Cordero Es parcial Una probada parcial porque todavía no entiendo todo lo que están diciendo todavía Pero sé que están alabando al Dios vivo y verdadero Y yo no puedo esperar hasta que estemos ahí en las grandes bodas En la cena del Cordero En donde hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación estarán congregados ahí Y estaremos hablando todo idioma Y vamos a entender todo idioma Porque el Señor va a extraer alabanzas de todo lenguaje por la eternidad Qué gozo es estar con ustedes Estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo Y la confianza que la iglesia prevalecerá Y conforme hacemos eso, de hecho, no tenemos confianza en la iglesia En términos de nuestro propio poder para prevalecer sobre cualquier cosa Sino que el hecho es más bien esta es la iglesia comprada por la sangre de Jesucristo Y va a prevalecer porque Él prevalecerá La iglesia prevalecerá precisamente porque está edificada sobre la roca de la confesión De que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y Cristo va a prevalecer Cristo va a reinar por los siglos de los siglos Y por ese hecho, ese propósito eterno de su iglesia es que la iglesia prevalecerá Y entonces conforme confesamos que nuestra confianza ciertamente no está en nosotros mismos Sino que más bien nuestra confianza está en Cristo Nos congregamos en esta noche para considerar ¿Cuáles son las responsabilidades de la iglesia? Y son, conforme leemos en el libro de Judas La responsabilidad de contender por esta fe que fue una vez dada para siempre por los santos En dondequiera que encuentras a la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo Encuentras que esa iglesia es en verdad Encuentras esa iglesia con su fe establecida en la verdad revelada La verdad de la palabra de Dios Encuentras esa iglesia enseñando y predicando la verdad Y encuentras esa iglesia celebrando y exaltando la verdad En primer lugar, la verdad acerca de Jesucristo y su evangelio Y además, la iglesia, la verdad de todo lo que está revelado en la palabra de Dios Pero inclusive en el Nuevo Testamento mismo En la primera experiencia de la iglesia cristiana Llegamos a entender qué tan urgente existe el llamado a contender por esa fe Y eso significa que tenemos que poder definir al cristianismo verdadero En contraste a las afirmaciones falsas de cristianismo Tenemos que tener la capacidad de identificar a la verdadera iglesia En contraste a los farsantes de la iglesia falsa Y tenemos que tener la capacidad de defender la fe de tal manera Que no solo es que la defendemos en términos de nuestra propia fe y práctica Sino también que la defendamos en términos de las afirmaciones de Cristo Hacia otros también Quiero que pasen conmigo a la carta de Pablo a los Gálatas Gálatas capítulo 1 Y vamos a leer juntos Gálatas capítulo 1 Versículos 6 al 10 Pablo escribe Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir a un evangelio diferente No que hay otro Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Mas si aún nosotros o un ángel del cielo Os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado Sea anatema Como antes hemos dicho También ahora lo repito Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido Sea anatema Pues busco ahora el favor de los hombres O el de Dios O trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradara a los hombres No sería siervo de Cristo Hay tantas afirmaciones que nos conmueven en las escrituras Pero entre las más conmovedoras es lo que leemos aquí del apóstol Pablo Él está escribiendo No a la ciudad de Galacia No a esa región Simplemente como una ubicación No está escribiéndole a la población de esa región Él está en lugar de esto dirigiéndose a una iglesia Eso es lo que más preocupa aquí Y cuando él se dirige a esta iglesia Él usa esta terminología tan conmovedora En donde él dice que él mismo está maravillado Él dice de que los gálatas tan rápidamente están dejando a Cristo Están dejando tan rápidamente a aquel que os llamó por la gracia de Cristo Y están siguiendo un evangelio diferente Ahora, esa terminología misma es conmovedora Muy conmovedora para nosotros Un evangelio diferente Aquí en el Nuevo Testamento En una de las cartas Y en ningún otro que el apóstol Pablo Tenemos a Pablo advirtiendo que hay evangelios Hay evangelios diferentes Hay evangelios diferentes Y notarán como Pablo aclara lo que dice Él dice que está maravillado de que los gálatas tan rápidamente Se han alejado Para seguir un evangelio diferente Pero después inspirado por el Espíritu Santo Le aclara No, en el sentido No es que hay un evangelio diferente En el sentido de que no son buenas nuevas A menos de que sean las buenas noticias de Jesucristo La palabra evangelio son buenas nuevas de Jesucristo Y si no lleva al perdón de pecados Y no lleva a la vida eterna Y realmente no son buenas noticias Pero inclusive en el tiempo del apóstol Pablo Ya habían evangelios falsos Habían evangelios herejes En contra de los cuales Pablo tuvo que advertirle a estos cristianos Pero es sorprendente Por conmovedor que esto sea Hay algo aún más conmovedor Pablo le escribe a esta iglesia Y él le escribe diciendo Que él está maravillado De que tan pronto Han alejado del evangelio verdadero Y en lugar de esto Se han vuelto un evangelio diferente Es una cosa Que hubieran habido evangelios Que estuvieran compitiendo Evangelios falsos Pero otra cosa es reconocer Que una iglesia Que había escuchado el evangelio verdadero La verdad El evangelio salvador de Jesucristo Si hubiera vuelto a otro evangelio Habiendo oído inicialmente El evangelio de Cristo Y saben una cosa Si es sorprendente leer este pasaje Sorprendente para nosotros Conmovedor para nosotros Porque los evangelios diferentes Aparecen de una manera tan temprana En un tiempo tan diferente Ciertamente nos debe humillar Humillar a los cristianos En el siglo XXI Al reconocer Que hemos tenido 20 siglos En los que evangelios falsos Han emergido Que no hay No son menos Y tenemos que señalar Humildemente De los que hubieron en ese entonces Hay más evangelios falsos Hoy De los que se conocían En el primer siglo El apóstol Pablo Escribiéndole a los romanos En Romanos capítulo 1 En ese catálogo de pecados Él enlista los pecados Y después él menciona Entre el patrón de pecados Es que somos inventores De malos En otras palabras Se nos ocurren Nuevas maneras De pecar Que generaciones previas Ni siquiera imaginaron De la misma manera Generación tras generación Damos lugar A evangelios falsos nuevos Y la iglesia En toda generación Debe estar muy alerta Y ser muy cuidadosa Para que tengamos la certeza De que estamos predicando Y enseñando Y contando Y creyendo El evangelio El evangelio salvador De Jesucristo Es importante Que reconozcamos La naturaleza precisa Del evangelio falso Que Pablo había detectado Entre los gálatas En la carta entera Leemos aquí Tenemos detalles Suficientes Como para entender Que tipo de evangelio Falso Es que los gálatas No solo habían confrontado No solo habían oído Sino que Por lo menos en parte Estaban abrazándolo Era un evangelio falso Del legalismo Un evangelio falso En el que la gracia Del Señor Jesucristo Había sido pisada Y había sido negada Para volverse A un sistema de justicia Por obras Una vez más Ahora Esto Conmovió Al apóstol Pablo Y esto Conmueve A nuestra conciencia Conmueve Nuestra imaginación Teológica Considerar el hecho De que una iglesia Que había oído El evangelio De gracia Pudiera abrir La puerta A un evangelio Falso de ley Y tenemos que hacer La pregunta ¿Por qué Es que eso Podía pasar? ¿Cómo puede Una congregación Que ha oído El evangelio De la gracia Puede volverse De nuevo A la ley? Bueno Pablo Hace esto De manera abundantemente Clara No solo en esta carta Sino en otras ¿Por qué Es que el evangelio Falso de legalismo Es tan atractivo Para nosotros Es porque alimenta Y alimenta Nuestra propia Necesidad pecaminosa De justicia personal Este es una De las Este es uno De los pecados Más elementales Del humano Es el pecado De creer Que podemos Demostrar Nuestra propia justicia Que podemos Estar De pie Sobre Que de hecho Podemos agradar a Dios Y por traducción Eso quiere decir Que Dios Debe estar agradado Con nosotros Y lo que eso demuestra Es una arrogancia Y una audacia Que es la antítesis Misma del evangelio De Jesucristo Pero debemos señalar Que es una tentación Perene para los cristianos El abandonar El evangelio De la gracia De Dios en Cristo Y en lugar de esto Regresar A una forma De legalismo El apóstol Pablo Aquí lo nombra Por lo que es Lo llama La parte De la El partido De la circuncisión Con eso representando No solo A una piedra De tropiezo Y concreta Que afectaba A la congregación De gálatas De los gálatas Sino también Confiar en la carne En la ley Si podemos ver A los gálatas Y podemos decir Somos más sofisticados Que ellos Eso no es precisamente La misma tentación Que enfrentaron Muchas personas En la iglesia cristiana Va a enfrentar En la actualidad Pero es de hecho El mismo patrón El mismo patrón De ser tentado A abandonar La gracia de Dios En Cristo Por algún tipo De confianza En nuestra propia Justicia personal Y en particular Una confianza En nuestra propia capacidad De agradar a Dios Mediante la obediencia A la ley Recordémonos A nosotros mismos Que solo hubo Uno que fue Obediente a la ley Quien cumplió La ley Quien fue Como nosotros En todo Inclusive fue tentado Según nuestra semejanza Pero sin pecado Y ese es Jesucristo Por su Obediencia activa Y pasiva Somos salvos En Cristo Dios Demanda La satisfacción Completa De obediencia A la ley A la ley Y la proveyó En su hijo Como leemos En Romanos 3 Que Dios Demandaba Una paga Justa por el pecado Y el provee Lo que el demandaba En Jesucristo Jesucristo No murió En la cruz Meramente Para demostrarnos El amor De Dios Por nosotros El amor De Dios Por los pecadores Él murió En la cruz Como nuestro Sustituto Y como nuestro Sustituto Su sacrificio En la cruz Fue aceptado Por el Padre Precisamente Porque por su Obediencia activa Y pasiva La totalidad De su vida Perfecta Él cumplió De manera Perfecta La ley El Evangelio Es precisamente Buenas nuevas Porque nosotros Somos Catastróficamente Incapaces De cumplir Las demandas Justas De la ley Y a menos De que La ley Es catastróficamente Incapaz De salvarnos Eso es lo que El Nuevo Testamento Nos dice Que la ley Era incapaz De hacer Cristo Lo hizo por nosotros Dice Pablo Y ahora Pablo está Escribiendo En la iglesia Que había oído El Evangelio De la gracia De Dios En Cristo Y ha rechazado Eso Por un regreso Una forma De legalismo Y confianza En la ley Lo más humillante Para nosotros Es reconocer Cuán tempranamente Esto salió Al principio Estamos hablando De la generación De los apóstoles Y en particular La generación Del apóstol Pablo Estamos hablando De una iglesia Que fue plantada Por los apóstoles Una iglesia alimentada Por los apóstoles Una iglesia Que fue destinataria Del testimonio apostólica Y del depósito De la fe Y ellos han Abandonado Esa fe Vemos el Nuevo Testamento Como un todo Y llegamos a entender Que no solo Hay en este libro Y en este pasaje Sino a lo largo Del Nuevo Testamento Un registro Del hecho De que Las enseñanzas falsas Y las doctrinas falsas Inclusive Los evangelios Falsos Más allá Inclusive Del legalismo Habían infectado A la primera iglesia Por ejemplo Las cartas de Cristo A las siete iglesias Que comienzan En el libro De Apocalipsis Incluyen Las advertencias Mismas de Cristo A otras iglesias Partes de su propio cuerpo Con respecto A evangelios falsos Que habían sido abrazados No solo La tibieza Infame De la iglesia En la odisea Sin el hecho De que hubieron Iglesias Que habían abrazado La herejía Incluyendo lo que se llama La herejía De los nicolaitas Lo cual probablemente Es otra forma De legalismo Pero considera también Al apóstol Pablo En 1 Corintios Capítulo 15 Él presenta la pregunta ¿A qué se reduce El evangelio Como primera prioridad? Él les escribió Como primera prioridad Él dice Y él predica Lo que también recibió Que Cristo murió Por nuestros pecados Según las escrituras Y que Dios Lo resucitó De los muertos Según las escrituras Y después Pablo Hace la pregunta ¿Cómo es posible Que algunos Ahora dicen Que no hay resurrección De los muertos? Pablo entonces Como saben En 1 Corintios 15 Presenta A detalle Las consecuencias De lo que significaría Para nosotros Si Cristo No ha resucitado Corporalmente De los muertos Significa Pablo dice Que todavía Estamos muertos En nuestros pecados Y transgresiones De todas las personas Dice Los más dignos De conmiseración Pero lo que necesitamos Saber para nuestra Consideración En esta noche Es esto Pablo no habría Preguntado Porque es que Hay algunos Que están preguntando Si hay resurrección O que dicen Que no hay resurrección A menos de que Lo hubiera Ya lo habían En el tiempo Del apóstol Pablo Existían aquellos Que estaban negando La posibilidad misma De la resurrección De Jesucristo Y después Pasa conmigo Conforme tienen Ahí sus Biblias Frente ustedes A Primera de Juan Una de las otras Herejías Más tempranas Que confrontó La iglesia La primera iglesia Fue la herejía Del gnosticismo Los gnósticos Decían Que el cuerpo humano El mundo material Del cual es parte Del cuerpo humano Es Algo Es un vaso Indigno De amor Y atención divino Mucho menos Para la encarnación Del Dios vivo Y verdadero Entonces ellos negaban La humanidad Completa de Cristo Ellos decían Que en su encarnación Lo cual permítanme Recordarles Como Juan Escrite Conforme Juan Escribe su prólogo Es que el verbo Se hizo carne Y habitó entre nosotros Ellos negaban Que el verbo Verdaderamente Se volvió carne Los gnósticos Discutían Que Cristo Parecía ser un ser humano Parecía ser encarnado Tener una Un tipo de carne Aparente Pero no Era carne real Porque Dios No No se Inclinaría Para corromperse A sí mismo Al adoptar Cosas materiales Incluyendo un cuerpo humano Pero observa Lo que Juan Escribe aquí En su primera carta Conocida como Primera de Juan Comenzando en el versículo 1 Él está escribiendo Acerca de ningún otro Que el Cristo encarnado Cuando él escribe Lo que era Desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida Porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos Y os anunciamos La vida eterna La cual estaba con el Padre Y se nos manifestó Lo que hemos visto Y oído Eso os anunciamos Para que también Vosotros Tengáis comunión con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos Para que vuestro gozo Se ha cumplido Este es un pasaje Tan dulce Notarán Que el apóstol Juan Dice No está No titubean Decir que Jesús Era completamente Encarnado En carne humana Él dijo Lo vimos Lo oímos Lo tocamos Con nuestras manos Él no tenía Una carne aparente El verbo Se hizo carne Y moró Entre nosotros Habitó entre nosotros Y Juan claramente presenta Que de nuevo Cristo Si no se hubiera Vestido de humanidad Si no fuera verdaderamente Y totalmente encarnado Entonces no estamos No somos salvos Inclusive como el apóstol Pablo Había dicho que Cristo Si Él no es resucitado De los muertos No somos salvos Juan guiado por el Espíritu Santo Discute Que si Cristo Verdaderamente No hubiera encarnado Tampoco nosotros Seríamos salvos Pero noten Que inclusive Conforme el apóstol Pablo Está conmovido Porque los gálatas Se volvieron tan rápidamente A otro evangelio Noten Inclusive como La preocupación de Pablo Es tan pastoral Noten La preocupación de Juan Aquí Conforme lo ven En el versículo 4 Estas cosas Os escribimos Para que vuestro gozo Se ha cumplido Saben que esa es una afirmación Que debería Llamar nuestra atención Resulta que Para que nuestro gozo Se ha cumplido El evangelio El verdadero evangelio Tiene que ser enseñado Para que nuestro gozo Se ha cumplido El verdadero evangelio Tiene que ser afirmado Para que nuestro gozo Se ha cumplido Los evangelios falsos Tienen que ser confrontados Y la iglesia de Cristo Debe regocijarse En la verdad Entonces Y solo entonces Nuestro gozo Será cumplido Vemos Que tan Rápido El cristianismo Se confundió En los ojos De tantos Y hemos visto Que tan rápido Los evangelios falsos En la vida de la iglesia Surgieron Desde ese entonces Pero conforme estamos Viendo este pasaje Y a la totalidad Del Nuevo Testamento También vemos Que hay advertencias Aquí Que nos dicen Que en nuestro propio día Lo cual esperaríamos ver Y que debemos esperar Ver evangelios falsos Y debemos estar listos Para identificarlos Y estar listos Para confrontarlos Para que la iglesia De Cristo Pueda permanecer En la verdad Y en la verdadera fe Pero también Se nos instruye Al ver a lo largo De la historia De la iglesia No solo en términos De el testimonio apostólico Que encontramos En el Nuevo Testamento Sino que también En la experiencia De la iglesia A lo largo De las épocas Encontramos ciertas Ilustraciones Que son útiles Para nosotros Para entender Lo que significa Contender ardientemente Por esa fe Que fue una vez Dada A los santos Hemos visto Que hubieron Lo que llamamos Herejías cristológicas Aparentes Inclusive En el Nuevo Testamento Hubieron aquellos Que estaban enseñando Enseñanza falsa Acerca de Cristo Y continuaron En el año 325 La iglesia Tuvo un concilio En una ciudad Llamado Nicea Muy cerca A la iglesia Que se conoció Como Constantinopla Y ahora es Istambul Y ahí La iglesia Se reunió En un concilio Para determinar Que era verdad Y en ese concilio Adoptaron un credo Lo conocemos Como el credo De Nicea Y se convirtió En una parte De la Del esfuerzo Mismo De la primera iglesia De las primeras generaciones De la iglesia De que estaban Predicando y enseñando De manera apropiada La palabra de Dios De que estaban Confesando apropiadamente El evangelio de Cristo La palabra de Dios De que entendían Correctamente Quien es Cristo Ahí hubo Un anciano En la iglesia Quien había estado Enseñando Que Cristo Es de una sustancia Semejante Al Padre Él estaba Diciendo Su nombre Era Ario Y él estaba Presentando El argumento Que no se oía Demasiado Diferente Al oído A lo que otros Estaban diciendo Acerca de Cristo Él dijo Cosa Él decía Cosas muy elevadas De Cristo Él habló De manera Ardiente De Cristo Predicaba Ardientemente De Cristo Pero lo que dijo Acerca de Cristo No era Cristianismo Ortodoxo Lo que él dijo Es que El hijo Es de una Sustancia Similar A la del Padre Ahora No se engañen Por esa Más bien No se confundan Por la palabra Sustancia Piensan en la palabra Ser Que Cristo era De un tipo De ser Semejante Al Padre Similar Pero no Igual No lo mismo Un obispo Llamado Atanasio Oyó lo que Ario estaba Enseñando Y él Rápidamente Entendió Que eso No era Simplemente Otra manera De expresar La fe Ortodoxa Como se revelan Las escrituras Sino que De hecho Aunque se oía Tan cercano A la fe Ortodoxa Bíblica De hecho Era un repudio De esa fe Ahora Necesito Que me sigan De cerca En este punto Porque voy A hablar Con un idioma Que no es Ni inglés Ni español Es el idioma Del griego Del griego Bíblico El argumento Que Ario Presentó Se redujo A la palabra Homo Ucios Están Recibiendo Una lección De lenguaje Que no esperaban Recibir Homo Ucios De Sustancia Similar O similar Atanasio Escuchó lo que Ario estaba diciendo Y él Entendió Que era un evangelio Falso Él dijo No es suficiente Decir que Cristo Es Homo Ucios Con el Padre Debes decir Que Él es Homo Ucios Con el Padre No Similar Sino Igual Ahora Algunos de ustedes Están diciendo Bueno Se oye Como Como La pregunta La pregunta Proverbial ¿Cuántos ángeles Pueden bailar Sobre la cabeza De un alfiler? Ese es el tipo De pregunta Que solo un teólogo De algún tipo De seminario Teólogo Podría tomar De manera seria Pero no lo es En absoluto Se reduce A que Si sabemos O no Quien es Cristo Y se reduce A esto Un Cristo Que meramente Era De una De un ser Similar al Padre No puede salvarnos Solo el Cristo Quien es El Dios Mismo Como se ha revelado En las Escrituras Es un asunto Que se redujo No a la palabra Correcta Sino a la Sílaba Correcta Hay un mundo Hay un mundo De diferencia De diferencia Eterna Al decir Jesús es similar Al Padre Y decir Que es el mismo Ser que el Padre La ortodoxia Depende De una sílaba Y Defender La fe Ortodoxa Llegó a una Pausa Para Atanasio En un punto Un líder De la iglesia Se le acercó A Atanasio Y le dijo Que él Había adquirido La reputación De ser Una persona Que causaba Problemas Que se preocupaba Mucho Por la doctrina Era muy Quisquilloso Y este hombre Le dijo A Atanasio Atanasio El mundo entero Está en contra De ti Y Atanasio De manera famosa Le dijo Bueno si el mundo Entero Está en contra De Atanasio Entonces Atanasio Está en contra Del mundo Contra Mundo La verdadera iglesia Del Señor Jesucristo Sin Disculpa alguna Depende De la fe Que ha sido Una vez dada Por siempre Para los santos Y entiende Que un evangelio Que se acerca A ser El verdadero Con frecuencia Es más peligroso Que un evangelio Que es Se oye De manera inmediata Como falso Mantengan Ese pensamiento En mente Como una segunda Ilustración Pasamos al siglo XVI Fui tan conmovido Por María Y el doctor Deber Al estar en la zona Colonial Aquí en Santo Domingo Esta tarde Y caminar Aquí En el lugar Del nacimiento Mismo De la América Y ver esa casa De la justicia Y entender Que una corte Fue establecida En el año 1511 1511 Fueron seis años Después Que en Wittenberg Alemania Un monje Agustiniano Llamado Martín Lutero Clavó Sus famosas 95 tesis A la puerta De la iglesia Ahí en Wittenberg Y en un acontecimiento Que es celebrado Para nosotros Ahora Públicamente Comenzó Lo que más tarde Llegó a conocerse Como la reforma Y no podía evitar Más que pensar En eso El día de hoy Conforme estábamos Caminando ahí En esa área Colonial En ese periodo Colonial Viendo estos Estos edificios Y reconociendo Que inclusive Como Conforme su propio País Tiene Rastros Inclusive Del 1511 En términos De esa casa De justicia Y claro Aún antes De eso En términos De su historia Eso fue Seis años Antes De que la Reforma Comenzara Y de hecho Cuando la Reforma Comenzó Estoy seguro De que las Personas En esta parte Del mundo Y la iglesia Católica En esta parte Del mundo No la tomaron Con mucha seriedad Porque no Entendieron Que había Que iba a llevar A una partida A una separación Masiva Entre las iglesias De la Reforma Y la iglesia Católica Romana Pero claro Que sucedió Martín Lutero Como un joven No buscaba Ser un reformador Y no quería Dejar No quería Separarse De la iglesia Católica Romana Él ni siquiera Buscó Ser un sacerdote Su padre Quería que Fuera un abogado Muchos padres Quieren que Sus hijos Sean abogados Pero resulta Que Martín Lutero No se iba A volver Un abogado Sino que En lugar de esto Dadas las circunstancias En su propia vida Se convirtió En un monje Se convirtió En un monje Quien quería Ser un monje Muy serio Él de hecho Dijo más adelante En su vida Que si algún monje Podía ser salvado Por ser monje Lutero Habría sido Ese monje Lutero había Lutero había Llegado a la conclusión Que él no Podía salvarse A sí mismo Por ser un monje Lutero Enfrentó Una pregunta Gigante Que tenía que Responder Por sí mismo Y esa es ¿Cómo es posible Que él Como un pecador Él sabía Que era un pecador ¿Cómo que Cómo era posible Que él podía Tener una justicia Mediante la cual Un Dios santo Podía Sin hacer concesiones En su propia santidad Aceptarlo Lutero Tuvo Se enojó De hecho Lo mantenían Días De hecho No dormía por días Y en estos momentos Él estaba Estaba sin esperanza Porque trataba Tanto Por ser un buen monje Él estaba haciendo Un esfuerzo tan duro Según las enseñanzas De la iglesia católica Romana Por demostrar Una justicia Que impresionara A Dios Y fuera aceptable Para Dios Y claro Dada la teología De la iglesia católica Romana Lutero No estaba tratando De hacerlo todo Él simplemente Estaba tratando De hacer lo suficiente Para que Cristo Añadiera a su justicia Lo que era necesario Para que Lutero Fuera hallado Justo por Dios El problema Para Lutero Fue que Lutero Entendió Que él Nunca podría Producir Una justicia Adecuada Que él En la cual Pudiera tener Confianza Como para que Fuera suficiente Para que Cristo Entonces lo salvara Y entonces Lutero Leyó El texto De las escrituras En una Gran lucha Llegó Lutero A entender No solo Que la justificación Era por la fe Y que el pecador Es justificado Por la fe En Cristo Sino que el pecador Es justificado Por la fe En Cristo Únicamente Y la iglesia Como la conocemos Atravesó Por un debate Tremendo En el proceso Que conocemos Como la reforma En la cual Hubieron Varias afirmaciones Que fueron amartilladas Por los reformadores Que resonarían Hasta nuestro día En donde el evangelio Verdadero Se encuentra Se encuentra Resumido En esas palabras Inmortales Y esto es Fe únicamente Gracia únicamente Cristo únicamente Como sabemos Cuál es el evangelio Verdadero En base a las escrituras Únicamente Y cuál es la gran historia Del evangelio de Cristo Es para la gloria De Dios Únicamente Lutero Lutero estaba Dispuesto A separarse De la iglesia Católica romana Para morir En la palabra Únicamente No es suficiente Decir fe No es suficiente Decir gracia No es suficiente Decir escrituras No es suficiente Inclusive decir Cristo Uno tiene que añadir La palabra Únicamente A cada una De esas afirmaciones De otra manera Estamos diciendo Que es fe Más Gracia más Y estamos diciendo Cristo más Y si seguimos A lo largo del patrón mismo Llegamos al desastre Pero aquí está la razón Por la que estoy Pasando la reforma Porque una vez más Tienes a la iglesia Definido Definida Porque si caería O permanecería en pie En términos de la verdad Y Lutero Y los otros reformadores Habían llegado a la conclusión De que En donde la iglesia Verdadera se encontraba Se encontraba En primer lugar Basada En términos de De que la palabra De Dios Era predicada En donde la palabra De Dios Era correctamente predicada Y donde el evangelio Era correctamente afirmado Y eso únicamente Le dio A los reformadores La marca necesaria Distintiva De la iglesia Ahora ¿Cómo es que Lutero Habría tenido la confianza Como para Permanecer Firme Y defender Lo que la iglesia Católica romana Estaba defendiendo Estaba negando Más bien Y por cierto Esa iglesia Como lo explicamos En la sesión Esta mañana No negó De manera completa Todo lo que Lutero Enseñó Hasta que Él terminó De enseñarlo Fue debido a que Como Lutero dijo Ahí en un juicio Contra su vida Su conciencia Estaba ligada Por la palabra Únicamente Por las escrituras Únicamente Y conforme Y conforme nuestra Conciencia Está ligada Por las escrituras Únicamente De la misma manera Llegamos a nuestra Responsabilidad De conocer Y enseñar Y afirmar Y defender El evangelio Verdadero En la reforma Tenemos un ejemplo De lo que significaba Para los cristianos Sobre Aunque Se jugaba En la vida misma Determinar Que el evangelio Verdadero Fuera predicado Y los evangelios Falsos Fueran confrontados Pero cuando Vemos eso Decimos ¿Qué es lo que Realmente estaba En juego? ¿Acaso Este era Un mero Malentendido? ¿Acaso Los reformadores Estaban exagerando El problema? ¿Acaso Estaban Representando De manera equivocada La enseñanza De la iglesia Católica romana? Para responder Esa pregunta Tenemos que entender Que la iglesia Católica Respondió A Lutero Y a los reformadores Y a su enseñanza Del evangelio Con lo que Se llegó a conocer Como el concilio De Trento Y en el concilio De Trento Los católicos De manera Apropiada Afirmaron Lo que los reformadores Estaban enseñando De manera Correcta Identificaron Lo que los reformadores Estaban enseñando Sobre la autoridad De las escrituras Únicamente Y la iglesia Católica romana Dijo De los reformadores Y aquellos Que enseñaban El evangelio Que sean Anatema Que sean Condenados Y esto es Lo que tenemos Que ver Si regresamos A Gálatas 1 Esto es exactamente El lenguaje Que el apóstol Pablo usa Vimos El versículo 8 Y Pablo Describe Mas si aún nosotros Un ángel del cielo Es anunciar Otro evangelio Diferente Del que os hemos Anunciado Sea Anatema Sea Anatema Maldito Como dijimos antes Y lo vuelvo a decir Como antes hemos dicho También ahora lo repito Si algunos predican Diferente evangelio Del que habéis recibido Sea Anatema Entonces resulta Que esto es exactamente Lo que está en juego Aquí en Gálatas Capítulo 1 El apóstol Pablo Es el que dice Que la herejía No es Un problema Pequeño Que los evangelios Falsos No son Un desafío Pequeño Sino que más bien Son un desafío Que va Al corazón mismo De la fe cristiana Es un desafío Que lleva a la pregunta ¿Acaso la iglesia Va a conocer el evangelio? ¿Acaso la iglesia Va a enseñar el evangelio? Y si la iglesia Va a recibir el evangelio? Y necesitamos señalar Conforme estamos aquí Hoy en el año Dos mil dieciséis La iglesia católica romana Todavía dice de nosotros Y de todos aquellos Que están con los reformadores En el evangelio Que debemos ser anatema Tienen la palabra correcta Pero tienen el evangelio equivocado Y el apóstol Pablo Nos advirtió Desde el libro de Gálatas Que este patrón existiría Y es el apóstol Pablo Quien dice Que el evangelio falso No es un problema pequeño Él no dice Meramente Editan una persona así Él no dice meramente Confronten a esa persona Dicen Si persisten en su evangelio Que sean anatema Adelantémonos A nuestra propia época moderna Tenemos que hablar De algunos de los evangelios falsos Que prevalecen En nuestra propia época Y por cierto Las herejías antiguas Nunca mueren Los evangelios falsos antiguos Nunca desaparecen Simplemente se reciclan Una y otra Y otra Y otra vez Todo evangelio falso Que es descrito En el Nuevo Testamento Es evidente Y visible En nuestra época Pero hay otras formas De evangelios falsos Que también nos rodean Uno de ellos Es el evangelio falso Del liberalismo teológico En la época moderno Hubieron aquellos Que decían Decían que la iglesia La manera en la que la iglesia Sobreviviría Es mediante abandonar Las doctrinas enseñadas Por las escrituras Que el mundo El mundo moderno Rechazaría Y al redefinir El cristianismo Así evitarían El escándalo De todo lo que se revela En las escrituras Entonces En el siglo XIX Como algunos De la élite En la sociedad Fueron ofendidos Por doctrinas Tales como La concepción Vigilinal de Cristo Meramente dijeron Bueno La manera en la que La iglesia va a sobrevivir Es dejar de enseñar El nacimiento virginal Lo mismo es el caso De los milagros Fue El caso Prácticamente Con todo lo que se revela En las escrituras Hasta La persona Y obra de Cristo El liberalismo Teológico Redefinió El problema Del pecado Y reemplazó El evangelio De Cristo Con una forma De algún tipo De espiritualidad O moralismo Negando La autoridad De las escrituras Negando La inspiración Divina De las escrituras Y reinventando El cristianismo Para Decían ellos Para salvarlo Esa es una manera Ese es un camino De muerte Y conforme estamos Entendiendo los evangelios Falsos Tenemos que reconocer Que a nuestro alrededor Hay otro tipo Hay todo tipo De denominaciones Iglesias Que han seguido Este evangelio falso Y ya no enseñan Ni predican Ya no Cuentan Ni reciben El evangelio salvador De Cristo Sino que más bien Enseñan algún otro evangelio Ahora la razón Por la que menciono Esto en este momento Es para decir Que hay Demasiados Evangélicos Que creen Que esta tentación Liberal Realmente nos ha Dejado Ha sido Dejada atrás Después de que Todo el argumento Se ha terminado Es que Somos evangélicos No somos liberales Pero necesitamos Reconocer Que esa tentación Está tan presente En nuestra propia época Como lo fue En el siglo XIX Y en el siglo XX Inclusive Conforme reconocemos Ese error en otros Tenemos que tener Mucho, mucho cuidado De que esa lógica No establezca Su residencia Entre nosotros Permítanme decirle algo Que tienen que Que observar Tenemos que tener Cuidado Cuando Oímos la palabra De Dios Y nuestro impulso Nuestro impulso Es decir Quizás no necesitamos Decirla tan fuerte O Cuando Nos Cuando vemos Alguna enseñanza Clara de las Escrituras Y decimos Quizás necesitamos Minimizar eso Quizás no necesitamos Hablar de eso En público O Cuando sabemos Lo que la Iglesia Enseñó acerca De la Autoridad De las Escrituras Y reconocemos Que el mundo Está rechazándolo Y nos va a causar Nos va a costar algo Ser fieles a ello Y tratamos De preguntarnos ¿Hay alguna otra manera En la que podamos Ser cristianos Y Tener que Y tenemos Al mismo tiempo Que creer eso Y enseñar eso En nuestra época Contemporánea Este es Un problema En particular Centrado en la pregunta De moralidad Bíblica Y muchas iglesias Y denominaciones Que creen Que han resistido Al liberalismo Teológico Durante los últimos Dos siglos Ahora están Coqueteando Con el mismo Cuando hay una Presión cultural Tan fuerte En nosotros En el área De la sexualidad Bíblica Pero hay Hay una herejía Opuesta Que también Está presente Con frecuencia Con nosotros Y ese es el evangelio Falso del moralismo El evangelio Falso del moralismo Cambia El verbo Que es De la mayor Importancia Para el evangelio De Creer A Conducirnos El que Dice Dice Lo que Dios Quiere de nosotros Es Sobre cualquier Otra cosa Un patrón De vida Y conducta No Sobre cualquier Otra cosa Que confesemos Con nuestros labios Que Jesucristo Es Señor Y creamos En nuestro corazón Que Dios Lo levantó De los muertos Ahora Ustedes oyen Eso Y dicen Bueno ¿Quién Predicaría así? El peligro Lo más peligroso Y aterrador Es esto Muchos Predicadores Que creen Que están Predicando el evangelio Muchos Que se enorgullecen Por ser Evangélicos Están De hecho Predicando Moralismo En lugar Del evangelio De Jesucristo Haces la pregunta ¿Cómo puede ser Eso posible? Bueno Por un lado La Biblia Es muy clara Por el hecho De que Dios Nos ha llamado A la santidad Y que Él Tiene expectativas Morales De nosotros Pero tenemos Que mantener La fórmula Muy clara Tenemos que Mantener El orden Muy claro Es El que Ha venido A la fe Salvadora En el Señor Jesucristo Quien habiendo Sido salvo Por la expiación Sustitutiva Del Señor Jesucristo Habiendo venido A Cristo Por la fe Es Ese Creyente Quien entonces Ahora en obediencia A Cristo Vive Como Dios Le ha mandado A su pueblo A vivir No es Que vivimos De esa manera En obediencia Para Entonces Llegar a la fe En el Señor Jesucristo Una vez Que nos conducimos Lo suficientemente Bien La realidad Es que Nunca nos conduciremos Lo suficientemente Bien Esta es una forma Disfrazada Del mismo tipo De legalismo Que encontramos Aquí en el Nuevo Testamento En el libro De Gálatas Pero Hay otra herejía Que está presente Entre nosotros Y este es El antinomianismo Es el otro extremo En términos De legalismo Y moralismo Por un lado Esta es la enseñanza Que está presente En algunos Entre algunos creyentes O por lo menos En algunas iglesias Que profesan El nombre de Cristo O profesan Que no hay obligación Para que los cristianos Guarden la ley de Cristo Pero cuando lees El Nuevo Testamento El mismo apóstol Pablo Quien advierte Acerca del pecado Del legalismo Y el evangelio Falso Del legalismo Como lo hace Aquí en el libro De Gálatas También Presenta De manera Muy clara Expectativas morales Para la iglesia Del Señor Jesucristo Esa iglesia Que por el ministerio De la palabra Y por el ministerio Del espíritu Está siendo conformada La imagen de Cristo Y sería fácil Ver Esas dos herejías La herejía Del legalismo Por un lado Y la herejía Del antinominismo Por otro lado Y decir ¿Cómo es posible Entonces que podemos Conocer el evangelio Verdadero? ¿Cómo podemos saber Cómo llegar Al equilibrio Correcto? ¿Cómo podemos saber Cómo evitar El legalismo Por un lado Y el antinominismo Por otro lado? ¿Cómo podemos Evitar el desastre De este lado Contra el desastre En el otro polo? Y la respuesta es Predicamos la palabra El equilibrio No es algo Que tú y yo Podemos lograr La ortodoxia No es el equilibrar Herejías diferentes Sino que es la predicación De la palabra Inerrante e infalible La ortodoxia Viene conforme La iglesia Encuentra su fe En las escrituras Enseña todo Lo que está revelado En las escrituras Y sabe que Las escrituras Únicamente van a llegar A ese equilibrio Si dependiera De nosotros Únicamente Identificar El evangelio Verdadero Y después Todos los otros Evangelios falsos Entonces el cristianismo Va a cambiar En toda época Y toda generación Pero sabemos Que hay una fe A lo largo De las épocas Que fue dada Una vez A los santos Precisamente Porque en la autoridad De las escrituras Únicamente sabemos Lo que es el evangelio Vemos estas lecciones De la historia De la iglesia Y reconocemos Que inclusive En nuestro propio día Hay algunas herejías Que vienen En un nuevo disfraz Y una De las más Peligrosas Es la teología De la prosperidad Hay tantos En nuestra época Que han abandonado El evangelio salvador De Jesucristo Y están predicando Un evangelio Que dice Que lo que Dios Nos ha prometido Es salud Y prosperidad Y Y Salud Y todo tipo De bienestar material Y bien material Saben una cosa Cuando el evangelio De la prosperidad Emergió por primera vez Se oía Se oía Muy parecido A lo que encontramos En las escrituras Que Algunos de los primeros Evangélicos Cuando la teología De la prosperidad Emergió por primera vez No Reconocieron La amenaza Tan mortal Que era para el evangelio Al principio No entendían Que En su Corazón Mismo En su esencia Misma Es un evangelio falso Pero No hay Escusa Para que ningún Cristiano Que tiene las escrituras En la actualidad Escuchando A un Alguien que enseña La prosperidad La teología De la prosperidad No hay excusa Para que ningún Cristiano No lo identifique Como un evangelio Falso Tan falso Como el legalismo Que Pablo Confrontó Cuando escribió A los gálatas Es falso En todo sentido No Porque en Cristo Dios nos ha prometido Menos Que salud Y prosperidad Y riqueza Sino porque nos ha prometido Infinitamente más Nos ha prometido Vida eterna Y el perdón De pecados Y Él nos ha prometido Todo lo que nos va a venir Por los méritos De Cristo Que Él nos ha dicho Que no recibiremos Todas estas cosas En esta vida Esa es la razón Por la que Conforme Pablo Testificó Del poder Del poder Salvador Del Cristo Resucitado Si hemos Confiado en Cristo Para esta vida Solamente De todos Somos las personas Más dignas De conmiseración Pero no confiamos En Cristo Para solo En esta vida Vemos El libro De Gálatas Y vemos aquí En los versículos 6 al 10 Del capítulo 1 Y llegamos a entender Lo conmovido Y preocupado Que estaba Pablo Por el hecho De que los evangelios Falsos Estaban ya apareciendo Y entendemos Exactamente Lo que el apóstol Pablo Llamó a la iglesia En Galacia A ser Afirmar El evangelio De Jesucristo Y confrontar A cualquiera Que enseñara Un evangelio falso Y lo declarara A él o ella Anatema Y eso es Lo que se nos llama Ser en la actualidad Es lenguaje fuerte Pero es el lenguaje De la iglesia Que prevalece Ahora quiero que Veamos algo más Aquí en Gálatas Si pasan Al capítulo 5 Y observen El versículo 7 Pablo escribiéndole Esta iglesia Escribe Palabras muy aterradoras Él escribe En el versículo 7 Del capítulo 5 Vosotros Corríais bien ¿Quién ¿Quién os estorbó Para no obedecer A la verdad? Esta persuasión No procede De aquel Que os llama Un poco de levadura Leuda toda la masa Yo confío Respecto de vosotros En el Señor Dice Pablo Que no pensaréis De otro modo Más que el que os perturba Llevará la sentencia Quien quiera que sea Hermanos y hermanas Hay todo tipo De preguntas Que no quiero enfrentar Cuando yo esté Ante el tribunal De Cristo Hay acusaciones Que yo oro Con todo mi corazón Que nunca se hagan Contra mí O mi iglesia O la institución En la que sirvo O la denominación De la que soy parte O los evangelios Los amigos En el evangelio Con los que tengo Compañerismo Pero una de las preguntas Que yo espero Por la gracia de Dios Que nunca oiga Es esta Estabas corriendo También ¿Qué te estorbó? ¿Quién te estorbó? Por la gracia de Dios Que nosotros Seamos hallados Por la gracia de Dios Y para su gloria Corriendo bien Estando firmes En el evangelio De Jesucristo Estando en la confianza De la fe Que ha sido una vez Dada a los santos Sabiendo Que la iglesia En verdad Prevalecerá Hermanos y hermanas Que estemos determinados No solo a correr Sino a correr La carrera bien Y por la gracia de Dios Que no seamos Estorbados Por evangelios falsos Y por maestros falsos Sino que más bien Estemos firmes Y fieles En la fe Del Señor Jesucristo Lo mismo El mismo El que es el mismo Ayer, hoy Y por los siglos Yo soy el mismo No solo ayer